Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl González, bienvenidos a nuestro canal, al canal de Vandal. Y hoy traigo noticias agridulces para todos nosotros, ya que Bandai Namco ha anunciado que Elden Ring, el nuevo juego de From Software, se va a retrasar hasta febrero del año que viene, aunque la parte positiva es que vamos a poder jugarlo el próximo mes de noviembre gracias a una beta. ¿Queréis enteraros de todos los detalles? Pues venga, dentro de vídeo que os lo voy a contar todo. Amigos de Vandal, amigos de YouTube, hemos visto hace unos minutos como la cuenta oficial de Elden Ring en Twitter ha anunciado que el juego se retrasa hasta el 25 de febrero. Según sus creadores, la profundidad y la libertad estratégica del juego superaron las expectativas iniciales, por lo que han decidido retrasarlo al 25 de febrero de 2022. Mientras que Bandai Namco, la editora de Elden Ring, ha comentado al portal Gemassu que la profundidad del juego y el grado de libertad en la estrategia superó las expectativas iniciales, de ahí que se haya decidido extender el tiempo de desarrollo para realizar ajustes finales, moviendo así la fecha de lanzamiento al 25 de febrero de 2022. Una fecha de lanzamiento que inicialmente estaba programada para el 21 de enero de 2022, así que se retrasa aproximadamente un mes de lo que estaba previsto. Esto además nos deja con un mes de febrero de 2022 de auténticos locos, ya que si hacemos memoria podemos ver que el 4 de febrero se estrenará Dying Light 2, el 18 de febrero Horizon Forbidden West, el 22 de febrero Destiny 2 The Witch Queen, el 22 de febrero también The King of Fighters XV, también el 22 de febrero Shifu, el 25 de febrero Saints Row y el 25 de febrero Elden Ring, uno de los juegos más esperados por los amantes de la saga Souls, de Demon Souls, de Dark Souls y de los juegos de Front Software. Además, como ocurre un poco en la saga Souls, después de sufrir con una mala noticia, con una muerte, con un castigo de un jefe final, tenemos esa hoguera para reposar y esa luz del sol, esa buena noticia de Elden Ring, ya que junto al retrasado del juego, Front Software y Bandai Namco han anunciado hoy que en el mes que viene habrá una prueba cerrada de Elden Ring que ayudará al equipo de desarrollo a probar el rendimiento de los servidores online mientras los jugadores acceden a las primeras horas de juego. Es decir, que Elden Ring va a tener una beta en noviembre y para participar en esta prueba será necesario registrarse en un enlace que os dejamos en la descripción de este vídeo. Esta beta tendrá lugar del 12 de noviembre de 2021 al 15 de noviembre de 2021. La beta estará dividida por sesiones y como explican en la página oficial de Bandai Namco será completamente gratuita. La prueba de red cerrada de Elden Ring es una prueba de verificación previa a la finalización de la versión comercial del juego. Se trata de una prueba para mejorar la calidad del producto a la cual podrá jugarse gratis. Esto es lo que comenta Bandai Namco después de darnos una de cal y otra de arena con el retraso del juego pero también con una beta que seguro que muchos de nosotros no esperábamos. Recordar que Elden Ring es un nuevo videojuego de Front Software, creadores de Dark Souls, Sekiro o Bloodborne y se trata de un título de acción y rol para un jugador ideado por Hidetaka Miyazaki y que cuenta además con la colaboración de George R.R. Martin, autor de Canción de Hielo y Fuego que muchos conoceréis por su serie en HBO por Juego de Tronos. ¿Tenéis ganas de poder disfrutar por fin Elden Ring? ¿El juego se ha retrasado? Sí, pero a partir de noviembre podremos jugarlo durante unos días gracias a su beta. Esto es todo amigos de Bandai Namco, bendito sea el sol, si os ha gustado este video dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos amigos, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!